Hola mi gente preciosa, como estan? Espero que se encuentren muy bien Miren lo que llevo aqui, llevo un guacalito, a que creen ustedes que voy con ese guacalito? Miren a lo que voy mi gente, voy a cortar, miren Chilitos, miren hay un monton de chiles mi gente Vaya miren mi gente, miren Este palo tiene una bendicion de chiles, miren Pero una barbaridad Barbaridad de lo que se llama barbaridad, miren este otro Miren como esta, ay mi chulita Miren mi gente, tiene muchos chilitos Entonces yo voy a cortar mi gente Todo el chile, que este maduro No voy a cortar bastante, voy a cortar solo Los que voy a ocupar Para el chilito, porque mi gente linda Me voy a preparar un chilito de piñiquitos Miren que le dije a don Nelson que me vendiera Unos piñicos y se fue a cortarlos y me los vendio ¿Verdad? Entonces voy a echarle unos chilitos Miren si tiene una barbaridad Oh pero no se que animal esta comiendo chile, miren Ya van a ver Miren 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 Juela No se que animal Porque estos chiles están Picosos mi gente Y miren Cuanta bendición de chilitos Miren Miren como se ve Y miren nosotros siempre andamos comprando De dos coras en dos coras los chiles Y miren ahora Estamos bendecidos Miren La avi sembró estos palitos de chile Y se han dado en bendición Mi gente Pero dicen que el chile Para que siga dando hay que cortarlo así Miren gente Ay se me cayó Así ve Miren Con todo y el palito Para que el chile siga produciendo Porque si uno lo corta Y le deja ese palito Dicen que el chile ya no Como que ya se aceragán ¿Verdad? Entonces Miren pues gente A ver que animal es el que Ay corte el Mira Miren mi gente Voy a cortar como les digo Solo lo que voy a ocupar No voy a cortar demasiado Porque no lo quiero dejar ahí Desperdiciado ¿Verdad? Entonces Solo voy a cortar Estos rojitos Estos rojitos Son los que están Más bravos gente Miren ve Que bendición de chile Miren Miren Hay una maravilla De chile Miren Miren que chulada Chulala Ay que bonito Bonito se ve Y ya miro que la mire Me gustó Y le gustó Miren gente Como me encanta Ver esta belleza Miren ve Miren Miren que belleza Miren esta belleza Miren que lindura Miren que lindura De rosas Lindurísima Belleza Ay no Este curtidito De piñicos Me va a quedar Sabroso Huele Huele Miren Huele Súper rico Pero miren Son amarillas Y conforme crecen Se van haciendo Así como blanca Bien rara Bueno Venite mi amor Decía a la niña Cerca de la alcance Por favor Ahí esta la prima 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 Venga para acá Miren gente Miren que Montón de piñicos Me va a conseguir Canechito 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 Miren Voy a hacer Voy a hacer un chilito Por allá adentro Tengo el vinagrito Que ahí se andaba Un ganchito Para Para meter Mi telén Cholobo Ahí esta Mami gente Vamos a empezar A la pelación De los piñicos Miren que Cuando uno hace esto Se pega Una buena Fíjate que Yo siento Prima Que esta mi tía Como que me va a botar Mamayita La siento Algochúcar Me voy a poner Ahí dale A la prima Porque si Venimos aquí A comer unos frijolitos Verdad Cabal Aquí va a haber Curtidito Mamayita Chilito Y también Salita Cabal Salita Cabal Cortidita Y usted si tiene Razón Y un solo Vamos a ir volando La puntita Así que Vamos a empezar Mi gente A pelar Los piñiquitos Miren que La pelada De piñico Cuesta Porque se mete Uno a las espinas Ay que rico Bon No se me quebró Por donde Le volé Allá dentro Tengo el vinagre Gente Y los chilitos Y la sal Y le digo Se puso Bueno El asunto Aquí estamos Dándole No se Por que Siento Estas sillas Todas Flojas Gente La verdad No entiendo No entiendo Por que Si el amor Se acaba No lo presentimos No entiendo Por que Si quitarlos Nada Estamos Como enemigos Rica Estos piñicos Están tiernitos Miren yo le dije Al vecino Miren aunque me traiga Poco Pues le dije Yo le voy a pagar Pero Los que estén Muy espinudos No me los traigan Porque eso No tienen carne Gente Los que tienen Aquella gran espina No tienen nada Por eso le dijeron Que me traiga Poquito Pero miren Guacalada Así que nos vamos A hacer un lujo Descurtido Y esto cuesta Ir a sacar Y miren gente Voy a estrenar Hay Un bote Que me mandó Una linda Suscriptora Con cremora Ya me acabé La cremorita Y ahí me cabe Un buen Poco Descurtido Hay Chijinito Chijines De vaquirria Vieran como Se sienten Los chijines Hasta la cabeza Me están picando Están bien tiernitos Quieres comerte Dos comértelo Gaviotas No A mi no me gusta Digamos Comérmelo Es que el tronquito Como está bien Este tiernito Hay gente Rico Tendés razón Así soy yo también Son rico Ahí me gustan Ya curtiditos Pero Es que si son ricos Son ricos Hay chijines Gente Que por ahí Traen unas vacas Y vieran que hay chijineros Rico Rico Más que ando Con esta Mi falda Que me queda Un poco Ajustadona Me están trabando Estos animalitos Que llegues Que me vas a dar Si vuelvo Que merezca El sacrificio Uy Mira como me están picando Gaviotas Miren gente Se han alborotado Un chijineros Más que si Atención Yo no le quiero Poner atención Pero siento el pullón Gente Y que son chijines Son unos animalitos Chiquititos Como los mosquitos Más chiquitos Más chiquitos Que un mosquito Pero dan unos chuzazos Más grandes Que un zancudo Este trabajo Si es grande Gente Este trabajito Es grande Se pelan los piñicos Así es Pero Vale la pena El sacrificio Las espinadas Y todo vale la pena Están ricos En los frijoles En las comidas En la sopa de gallina En todo se puede comer Piñiquitos Sí Son riquísimos Sabrosos Deliciosos O con quesito fresco Y una miquita Pa' que hay más comida Sí Riquísimo Deligioso Deligioso Sabroso Ya van a ver este Hoy Ni este No son chijines Pero no Pero ahora no me están llegando Ahora son locas Igual que yo La niña este Y yo andamos de gemelas Mire gente Hay una silla Ni este ¿Por qué sientes? Andamos de azul Las dos andamos Azuleadas Bien azuleadas Métala aquí Para que se pueda Aquí ve Aquí para que podamos Echar Recoger aquí La Lavatura No me habían llegado del todo No es que hay un montón A mí me han trabado Como unos seis chijines Sí es que dan unos chuzazos Hay que estar meneando la patita Gente Hay que tener el bailecito Yo ahí estoy Menea la patita Menea la patita Si me ven en movimiento Es porque me están haciendo pedazo Los chijirines Están ricos Están tiernitos Como ahorita mi gente Ya empezó a llover Bueno No es que ya empezó Que ha re llovido El piñico que sale Bien crujiente Y cuando no llueve Sale uno todo Sequito Y hasta amargo Y estos Como están en la mera época En la temporada El piñico Digamos Ya van a ver Como están de tiernitos Miren Miren gente Gente Le quería enseñar Pero se movió el teléfono Miren No sé si se acuerdan de esto Esto es una ricura Mi gente Rico Estos piñicos Están ricos Igual como los chijirines Sienten mis patas De ricas Están pegando Unas buenas Mira por acá Unos piñicones Mira Si Están bien buenitos Chuladas Rico Esta seria Esta seria Esta peladona Esta seria Aunque el piñico La mayoría Es cascara Pero Lo poquito De comida Que tiene Es muy sabrosa Riquísima 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 Porque estos Están en Como les digo Están en el mero Punto del agua Si porque les ha caído Mucha agua Están bien Carnuditos Y la carne Sale Como dulcita Y cuando no llueve Gente Salen amargos Talludos Duros Y solo son espinas Y estos no Mira Tiran la cáscara Bien rapidito Si porque A pesar de que Los acabamos de poner Nos ha abundado Nos ha abundado Porque el piñico Esta bastante blanquito Vamos con todos Los poderes Mi gente No llega La luchinga La luchinga Vamos a seguir Mire gente No crean que me estoy Rascando la cabeza No van a decir Ay la suegra Que cochinita Es verdad Sino que no sé Siento como que Los chijinitos Eso me ha agarrado Como alergia Lo siento en la cabeza Lo siento en las cachetas No menea en la mesita Dijitas lindas Si me menea en la mesita Me menea en los cachetes Aquí pone la crucita Porque si menea en la mesita Se menea Se menea Se menea Se menea La cadera Se menea Saludito para cada uno De ustedes Mi gente preciosa Gracias por apoyarme I love you forever Los amo Los amo Muchísimo Que seguro Eso está este Mira Carnudo Eso si sabe lo que viene Si pero es porque Ya les cayó mucha agua Por eso es que están Es porque estaban recién nacidos No crece Mi gente Miren Ya tengo Ya tengo el piñiquito Miren Picadito Ya tengo el chilito Licuadito Que rico Ahora solo me falta Echarle la cebollita Porque se le echa cebollita Ay no me voy a parar Porque si sentada Ya voy a empezar a llorar Gente Miren la cebollita Se tiene que ir Partiendo delgadita A ver Si me ven llorando gente No van a pensar Que yo estoy llorando Es la cebollita La que me va a hacer Berrilla Como un coyote Váyate bien Mi amor Echate jaboncito Vaya 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 Cambiarse Vaya Miren Miren Que rico Este cultito Va a quedar Delicioso Mami Mami Que mi amor A mi no me dieron pastel No le dieron Como usted se fue a jugar Ah Ahí en la lebre Usted se fue a jugar Mi rey Vaya Cambiarse Allá Por aquel lado Pase Vaya Cambiarse Amor Vaya Miren Miren Que rico Que fuerte Siente La cebolla Miren Que lo iba a hacer En el cumbito De la cremora Pero No me acordaba Que había comprado Esta ollita Y lo quería hacer En una clarita Para que ustedes Lo vieran Gente Ay En la última cebolla Me agarró Y la ropa Ay Ahí busquen Busquen Bóxer Vaya Miren Bueno Le vamos a echar Un poquito De sal Me ardieron Las farolitos Miren No se le echa Demasiado Un poquito Moderado Y Aquí se le tiene Que cubrir Con vinagrito Miren Ay Que me ardió Los ojos Pero tiene Muy chiquito Vaya Ahí está Miren Me ardió Los ojos Póndelo ahí Mi amor Cabal Para el tuyo Ay Lo voy a tapar Para meñárselos San golotello Vaya Miren Así de rico quedó Mi curtidito Miren Mi gente Miren No se si ustedes pueden observar Miren Que ricura Gente Más que rico Aquí ya le eché sal Cebollita Chilito Los piñiquitos Y listo Ahorita lo voy a tapar bien Lo voy a guardar en la refri Y ya mañana podemos empezar A disfrutarlo No le eché demasiado Chile Miren Miren lo que le he echado No le eché demasiado Mi gente La situación de que Nos hace daño mucho El chile Miren Miren como quedó Ese curtidito Solo vea usted La calidad Mi gente Miren Está más que rico Miren Le eché poco Porque no quiero Que nos pique mucho Ahí ve Solo voy a meñar Un poquito más Y listo Eso es todo Ahora si mi gente Lo voy a tapar Y lo voy a ir a meter A la refri Miren Me hicieron Muy buen pocas Miren Como usted sabe Que nosotros Comemos Bastantito Miren Rico Así que mi gente linda Yo vi por ahí Algunos comentarios Que me estaban pidiendo Que le hiciera el video De los piñicos Del curtido de piñico Así que aquí está El curtido de piñiquitos Solo nos faltan Los frijolitos micas Para hacer una combinación Perfecta ¿Verdad? Así que aquí estamos Para disfrutar Este rico chilito Mi gente Gracias por apoyarme Los llevo en mi corazón Les mando Un besito Y nos vemos Hasta la próxima ¡Verdad! 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 ¡Verdad!